Estamos con un protagonista del caso Nisman. Ex en este momento. Bueno, pero en este momento... Ex abogado de las hijas de Alberto Nisman, el doctor Romero Víctor Ica. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué le parecieron las declaraciones de la ministra Sabina Frédéric diciendo que iba a revisar la autopsia de la gendarmería sobre Nisman? A mí me gustaría, no pude, no pude escucharla. Ahora, no sé si la escuchaste vos. Sí, sí. No digo que fue sacado todo de contexto, pero me parece que quiso decir otra cosa. A ver. Más allá de que lo dijo. Sí, sí. Pero me da la sensación que lo que quiso decir es que iba a revisar la actuación de los gendarmes que habían intervenido. Revisar la autopsia. Sí. Porque pensar que puede llegar a revisar un informe pericial hecho en un expediente judicial un funcionario del Poder Ejecutivo realmente no tiene ningún asidero. Nunca pasó, es imposible que suceda. Es transpolar un poder sobre otro, algo que en una república no se puede. Y que además tampoco son los lineamientos que está bajando, digamos, el presidente Alberto Hernández. No lo desvirtió. Está bien, todavía no lo desvirtió, pero en otros aspectos no es el lineamiento que está bajando cuando habla de que se tienen que acabar los operadores judiciales, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que está bajando y esto se contrapone. Ahora, yendo a la práctica, cualquiera que tiene los conocimientos básicos de lo que es el procedimiento penal, en cualquier lugar de la Argentina, porque sea federal o sea en las provincias o sea en la capital federal, los únicos que pueden revisar un peritaje son los jueces y los fiscales. Sí, el fiscal Taiano ya dijo que de ninguna manera tenía en mente revisar Día a la tarde después de... La autopsia de gendarmería. Es que la verdad que no sería lógico que lo revise ni el fiscal Taiano, ni el juez Ercolini, ni la Cámara de Apelaciones. ¿Por qué? Porque ellos ya lo receptaron. A ver, a partir del peritaje es que el fiscal Taiano pide el llamado a indagatoria de la Comercina y de los Custodios. Y el procesamiento, ¿no? Y él pide el llamado a indagatoria, después una vez que lo indagan se dispone el procesamiento de todas estas personas, que ya todos lo sabemos, y sacando a la Comercina, que no apela, que fue raro, pero no apela, los demás van a Cámara y la Cámara confirma. Como ya sabemos, confirma lo más importante. Por supuesto que hace su... ¿Qué animal lo asesinaron? Y aclara que lo asesinaron además por... y con motivo de su actuación funcional, y especialmente hace una referencia que... por la denuncia que realizó. Es decir, no es que se queda... ¿Valida el peritaje de la gendarmería? Por supuesto, porque parte del... Es decir, como todo... Siempre trato de explicar, nunca es una prueba. Obvio. Y el peritaje de gendarmería no es... Si bien fue una prueba muy importante, porque intervinieron peritos de distintas disciplinas, de allí que se llamó Junta Interdisciplinaria, intervinieron arquitectos, expertos en planos, expertos en manchas, expertos en sangre, médicos, médicos legales, criminalistas... Peritos de parte, ¿no? Y funda... Eso es lo que iba. Y la pericia no la hizo gendarmería. El que dispone a hacer la pericia, y que es el director de la pericia, fue el fiscal. ¿Por qué se la llama gendarmería? Se la llama gendarmería porque era la única fuerza que quedaba, por decir, virgen en este caso. La prefectura, ya sabemos el papel que había cumplido... El control sobre el edificio... La policía de movida tenía la custodia, y había intervenido también en algunas otras cuestiones, como el tema de las manchas, que no había quedado claro, porque los peritos de la policía nunca supieron contestar... Me acuerdo, los estoy viendo en la audiencia, ¿ustedes se acuerdan de la famosa franja que estaba al lado de la bacha? Nunca supieron contestar el origen de la franja. Es decir, si era de la boca, de la nariz, o del orificio de entrada. Y eso porque no hicieron lo que se llama la prueba citológica, lo hablamos en alguna oportunidad. Pero porque se la comieron también, porque es parte de la cadena de irregularidades y de incumplimiento de las medidas mínimas de preservación de la escena del crimen. Lo cierto es que hoy comentaba con un colega tuyo que la única forma en que podría ser revisada esta pericia es un hipotético cambio de juez que no sería razonable, porque para eso está el principio del juez natural, y no tendría por qué a esta altura el colínim no ser el juez natural de la causa. Y la otra opción es que cuando ya la causa pase al tribunal oral, que va a estar integrado por tres jueces y que como medida para mejor proveer o a pedido de alguna de las partes se pueda revisar algún punto, algún cuestionamiento, salvo que la decrete nula. Pero en las 12 hubo peritos de parte. La Gomercino tenía su perito y la aprobó. No, la Gomercino tenía perito de parte y no la aprobó. La cuestionó. La cuestionó. La cuestionó, inclusive recurrió y recusó a alguno de los peritos. Pero sin embargo, cuando la pericia es receptada por el juez y cuando se pone en crisis su estado de inocencia, que es el llamado indagatorio, y después se lo procesa, ¿no es cierto?, ahí, no apela. Porque ahí tendría la oportunidad de ir ante la Cámara y cuestionar el informe pericial. Más allá de la responsabilidad que se le estaba atribuyendo en carácter de partícipe necesario. Podía cuestionar todo. Sí, ahora, doctor, discúlpeme que lo hago recapitular, pero en todo este mar de cosas usted describe irregularidades tremendas. O sea, estamos hablando de un fiscal que había hecho la denuncia más resonante en ese momento. Digo, el país entero estaba esperando que diera explicaciones hasta ante el Congreso. Considerando todo eso y todas las irregularidades que usted describe, usted ya está apartado del caso, usted fue abogado de las hijas de Nisman, por eso me tomo el atrevimiento a hacerle esta pregunta. ¿Usted cree que alguna vez vamos a saber realmente qué pasó? A ver, a mí me gusta hacer una diferencia que es muy importante y que hoy, hace ya un año que dejamos de estar en el expediente. Tengo información de en qué se anda, más que nada por la cuestión de que me va a seguir interesando el caso toda la vida. Pero fundamentalmente hay cosas que hay que tener en cuenta, que es lo que dividíamos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y después, ¿Quién dio la orden? Es decir, primero tenemos que saber qué es el qué, qué pasó, porque o es suicidio o es homicidio. ¿Y por qué es tan importante? Porque si es suicidio, no hay delito. Entonces ya no importa todo lo demás. No importa cómo, cuándo, dónde, ni quién, porque no es delito. Si es suicidio inducido, es delito. Si es suicidio inducido, es equivalente al homicidio. O sea, alguien que lo llamó a Nisman, le hizo la cabeza, por decirlo como se dice, en la calle, y él se pegó un tiro. Eso es igual que... Pero eso ya está recontra, está recontra descartado. No, lo aclaro porque... Pero no porque lo diga yo, ¿eh? Yo puedo estar equivocado en una apreciación, puedo tener una impresión subjetiva de la causa por el rol que cumplí, pero después lo receptó un fiscal, después lo receptó un juez, después lo receptó la Cámara de Operaciones, la propia Corte cuando dispone el pase al principio, estamos hablando... Eso es muy importante. El pase del fuero de instrucción de Fein y de Balmaccini al fuero federal cuando agarran la causa Taiano que le instruye el fiscal y Ercolini lo decide la Corte Suprema de Justicia. Sí, en un fallo que realmente nos hizo perder muchísimo tiempo porque... Es el máximo tribunal de la Argentina, o sea... Pero además que dijo algo que es obvio, es obvio que es Justicia Federal porque era un fiscal que estaba... Estamos hablando de la actuación funcional, no podemos descartar la actuación funcional del fiscal porque tampoco podíamos descartar el contexto. Recordemos que el 14 de enero, cuatro días antes de que lo mataron, ¿a quién había denunciado? Había denunciado al actual titular del Poder Ejecutivo y a todo un grupo de funcionarios de un delito muy grave. Igual a mí me gusta decir algo que siempre en el estudio coincidimos y es no le quiero quitar mérito a la pericia de Gendarmería, a la llamada Junta Interdisciplinaria, pero en septiembre del 2015, mirá la fecha que llevo, Nico, en septiembre del 2015 se realiza en el Centro de Investigaciones Fiscales de Isalta, ¿te acordás? Lo hemos conversado en su momento, la prueba sobre el arma que se secuestra en el baño de Le Parc que ya había sido a su vez peritada en cuanto a que era la que se usó para el disparo, que es la munición que se extrajo del cráneo del fiscal Neisman, o sea, no había ninguna duda que ese arma... Para ver si tenía pólvora en la mano. Porque se discutía que las pistolas 22 Versa no dejaban... Bueno, muy bien. Y ya, acordémonos del fallido de la fiscal Fein que lamentablemente... Sí. Bueno, lamentablemente no, en las manos del fiscal Neisman no había residuos de disparo. Todavía yo veo que hay periodistas en general militantes y digo militantes ¿por qué? Porque Neisman hizo una denuncia contra un... contra la titular de un partido político prácticamente. Entonces, cuando hablo de militantes digo que siguen diciendo que había resisto de pólvora. Por ejemplo, leí hace poco un Twitter de alguien que dice pero no entiendo por qué Romero Victorica sigue diciendo que no hay partículas si estaba lleno de partículas consistentes. Que lea el expediente. Claro, pero a ver, las partículas consistentes y las partículas características no son lo mismo. ¿Te acordás de esto? No, las partículas consistentes pueden tener varios plomos o antimonio. Dos de ellos. Las partículas características que es la desflagración de un arma de fuego, de un disparo, lo que nosotros conocemos como pólvora, tenía pólvora en las manos, es que tienen que estar tres elementos, plomo, barrio y antimonio y fusionados además. Cuando se hace la prueba de Salta, ya se encuentran en la mano del, digamos, del manequí que se hizo con piel de cerdo más parecido a la... Se encuentran cientos de micrones de la fusión de varios plomos antimonio, partículas características. En las manos de Nisman había partículas consistentes y no había partículas características. Le hago otra pregunta. Te redondeo. Entonces, ¿qué dijimos? Si en las manos no había y el arma las deja, esa mano no disparó. Y si disparó, y si no disparó, esa mano no es suicidio. Disparó una tercera mano, ahí tenés la tercera persona, tenemos un homicidio. La primera autopsia, la que es el cuerpo de Forense de la Corte Suprema, que el 20 de enero saca un comunicado diciendo la pericia de la que fue suicidio y le envía en una carta... Godoy. Godoy, que es el titular del decano de los peritos forense de la Corte diciéndole no, nosotros determinamos que no se podía excluir a una tercera persona en la escena del hecho. Esto es así. Además lo dice la... Porque acá también tratan de mezclar algunas cosas. Se hace una pericia que se llama Junta Médica. Médica. No estamos hablando de interdisciplinaria donde intervinieron criminalistas. Médica. ¿Qué dijo esa Junta Médica? Está a foja 199 del informe. Dice que no se puede determinar si la muerte se produjo por propia voluntad o por la intervención de terceras personas. Es decir, te está diciendo un ni. Hay dos estudios entonces que uno determina que no pudo haber... se puede descartar que haya habido terceras personas y después el de la gendarmería que estipula que sí, que hubo al menos dos personas. ¿Vos viste el video? Cuando limpian todo. No, no, no. El video de gendarmería. No lo vi el video. El video de gendarmería es muy interesante. No lo pudimos dar a los medios. Lo pidieron, lo pidió así la justicia. Yo tengo una copia. El video se filma, se hace la reconstrucción perfecta del baño de Nisman. Cuando te digo perfecta es centímetro a centímetro cada artefacto colocado donde tenían que estar. ¿Te acuerdas que se decía que no podía entrar más que una sola persona? Sí. Mentira. Vos lo ves el video que lo hacen, lo enfocan desde el espejo del baño de Nisman. Y se hace lo que pide también la defensa de la Gomercino. Se hace la hipótesis del suicidio y de la franja y después se hace la hipótesis del homicidio y aparecen tres oficiales. Uno de la altura peso de Nisman que hace de Nisman y de otros dos que hacen de los asesinos. Se hace este estado de sumisión química en el cual habría entrado para suministrarle la ketamina y se hace toda la ficción de cómo hubiese sido el disparo. Las manchas de sangre cómo lo acomodan después y cómo van saliendo bien por el costado sin pisar rastros de sangre. Y eso está filmado y se ve como que se puede hacer. Entonces, el que sigue diciendo lo contrario es que, bueno, no tuvo acceso a eso. Por eso yo digo hay que tener acceso al expediente porque el que habla no es el abogado, no es el fiscal, no es el juez. Es el expediente que habla. La una última... Bueno, o tiene que leer el expediente o quizás hay un esfuerzo por borrar los hechos. Exactamente, un relato. ¿Aparecieron huellas de alguien en el departamento después de que ahí estuvo un montón de gente? No solamente no aparecieron huellas, sino, salvo las de Nisman, no aparecieron las huellas de las hijas. El de la madre que iba una vez por semana, eso creo que también lo hablamos. Porque cuando uno dice, bueno, no solamente ese tema de las manos, porque no se mira una sola prueba, que era lo que iba a decir hoy. No se mira solamente la junta interdisciplinaria, no se mira solamente las manos y el arma. Se mira que el teléfono fue borrado, lo hablamos. El teléfono fue borrado. No hay llamadas entrantes ni salientes hasta el día domingo 19, no me acuerdo si eran las 13.46, mira, por ahí en algún lugarcito del cerebro está. La computadora fue manipulada y teniendo en cuenta la data de la muerte y detalles, detalles porque yo no me voy a olvidar nunca algo que nos contó la doctora Arroyo Salgado. Vivió 15 años con esa persona. Vos conocés, conocés las manías, los hábitos. Decía, Alberto Nisman nunca dormía sin pijama. Estaba acomodado en la cama. Estaba dobladito. Entonces, Alberto Nisman nunca se acostó. Alberto Nisman lo mataron antes de irse a dormir. entre las 9 y las 2 de la mañana hay rango horario 6 horas más o menos porque todos sabemos que la medicina explica o enseña que hay un rango entre 24 y 36 horas. Hay hasta quien dice entre 12 y 24 horas. Pero depende, no es lo mismo la constectura física tuya, grandote, nada más que lo decís, que la de una persona, que la de ella, delgada. Entonces, no va a tener la misma data de muerte por más que reciban el mismo impacto vos que ella. Por una cuestión de resistencia física, por una cuestión de que el corazón no bombeía igual, por montones de cuestiones que explican los médicos. Por eso se marca. No es como las matemáticas que doma 2 a 4. Le agradecemos, Manuel Romero Vittorica, ex abogado de las hijas de Nisman que se retiraron de la querella. Exactamente hace un año. Creo que fue los primeros días de diciembre del 2018. Y un dato más. Diego Lagomarsino, que está procesado como partícipe necesario, había jurado y perjurado que el primer llamado que le hicieron, que le hizo, que realizó con Nisman ese día, ese sábado, en el que él le presta el arma, lo había hecho uno. Nisman lo había llamado a él. Nisman lo había llamado a él. Para pedirle el arma. Y a Lagomarsino 500 veces, mil. ¿Qué se supo cuando se revisaron los WhatsApp? Que en realidad Lagomarsino lo había llamado a Nisman. Gracias. 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 Gracias.